buenos días buenos días pues mira hoy os damos los buenos días después de tres kilómetros de bosque porque no se veía ni el carajo y fijaos cómo vamos así que para que entendáis porque el tan tarde venga después cuando haya más luz os hacemos otros vídeos si os quiere y bueno ahora hay algo más de luz así que vamos a ver qué tal se nos da la jornada porque de momento los tres primeros kilómetros han sido difíciles por no decirlo de otra forma que nos bloquean el vídeo sigue nada continuamos siguiendo la línea y así estamos con un cafecito de mañana dejamos la carretera atrás y nos mete por este caminito que la verdad se agradece bastante para los pies y porque vamos a atajar mazo porque si fuéramos por la carretera como íbamos al principio que era por donde nos estaba llevando íbamos a dar mazo vuelta eso sí nos espera una jornada llena de subidas y de bajadas como la etapa anterior y ahí tenéis a superreve que por lo visto la gorra se le ha quedado grande porque la han cogido la almendra qué es eso? pues la playa de Río Cabo vale y el caminito nos mete por aquí así que continuamos no podemos decir que esté siendo fácil este caminito pero sí que está siendo precioso y la verdad es que los sub y bajas de hoy las bajadas no son tan duras como las de ayer pero las subidas están siendo peor buena subida y perdonad por la respiración pero es que es matador y ahí viene el revés espectacular y seguimos subiendo pues tenemos que seguir toda esta carretera y ir hasta donde señalalo al revés? hasta allí hasta allí al fondo al fondo pues que bien buen tramo de carretera ahí pone un kilómetro vale a ver hemos salido de la carretera nos hace bajar nos hará otra vez subir hacia cada vedo y dice Rebe que pone que un kilómetro pero según mi reloj lo voy a decir en bajito para que no me escuche quedan dos y medio ahí viene Rebe buzón de pan peregrinos no tocan mirar que bonito lo tienen y esto es la entrada de cada vedo hasta aquí llevaríamos 10 kilómetros y nos quedarían 16 hasta el barco pero menudo 10 kilómetros más duros la verdad por lo que dices 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 nada por así que haces? nada descansito? descansito descansito venga anda que te vean corta del choricito jajaja jajaja pues desde aquí nos quedan 10 kilómetros son las 11 y media vamos a hacer un descanso y con la calma sin prisas despacito y con buena letra como diría aquel pues seguimos la línea y yo creía que esto de aquí era un hombre con un sombrero de paja desde lejos y resulta que no y aquí la amiga riéndose de mi madre mía tu encima ahora tenemos vendaval que has escuchado? tronos tronos pero esta lloviendo ahora si típico calabobos si calabobos que ya no se llega a ser tan calabobos porque los coches son empapados jajaja no me quiero poner el punche jajaja no yo tampoco pero es que está cayendo bien de bien mirad los coches como están sabes? para que os hagáis una idea y aquí vamos bajo la lluvia no se va mal pero es un poco agobiante vaya día se nos ha quedado al final por lo menos ahora aunque está lloviendo me he trabado ahí como habéis visto amainado un poquito y por ahí viene revés ¿cuánto nos queda revés? 4,2 4,2 vale pues estamos saliendo de barcia y se supone que desde aquí son 3,3 hasta el huarca así que nada hoy se está dando un poco así con la lluvia ahora pero bueno estamos disfrutando igual bueno chicos pues hasta aquí ha sido todo ya estamos en Luarca y desde aquí el albergue quedan 5 minutos y como no para de llover pues os vamos a ir cortando ya el vídeo gracias por seguirnos y nos vemos en la siguiente etapa